Hola a todas y todos mis queridos suscriptores de YouTube Habla Sakura Vega Hoy les traigo un nuevo video de ASMR Espero les guste y sea de su agrado Perdonen la demora Es que he tenido algunos inconvenientes Y pues también estaba celebrando mi cumpleaños que era esta semana En fin Comencemos Aún no sé qué especie soy Todavía no me ha salido la marca Y pues me estoy desesperando Ya que toda mi familia son vampiros Y mi novio también lo es La cuestión es que si soy humana o loba Las cosas cambiarían ya que por ser la presa de los vampiros Y tendré que mudarme a otro lugar Solo espero que de verdad sea un vampiro Buenos días amor No nada de nada Y deja de hacer eso que me haces cosquillas en el cuello Siempre ponen su nariz y comienzo a alfatearme Algunas veces la me en el cuello Pero claro Esta no se utiliza para que me muerda una Sabes Que aún no dejaré que bebas mi sangre Y más sin saber Aún qué especie soy ¿Crees que no sé sobre el ritual que hacen los vampiros para parearse? Mis padres me lo dicen todo el tiempo Tienen las expectativas muy altas con que sea vampira Vamos No quiero llegar tarde a clases Que la primera hora es con la profe de historieno Y yo intuyo que me odia Por lo tanto no pienso entrar tarde a clases No tengo nada en contra de la maestra Pero ella siempre me feo Y me ponía a participar en sus clases todo el tiempo Después de las clases al volver a casa Me sentí mal Pues los oídos me retumbaban mucho Y mi nariz me daba mucha comezón Me daba vueltas la cabeza No sé qué me está pasando Por lo que decidí acostarme a dormir Para poderme sentir mejor Y a la mañana siguiente Cuando desperté muy temprano Me dieron ganas de aullar Y eso no me gustó nada Así que fui rápido al baño para revisarme Y resulta que ya tenía la marca Pero no era de vampiro No, 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 no puede ser Mis ojos no son rojos Color sangre como los de mis padres Son azules Bueno, al menos tengo agudizada mi olfato y mis oídos Pero si no soy humana Y no soy vampiro Por Dios Soy una loba No puedo dejar que nadie lo sepa Ocuro riesgo de ser presa de los bombillos o peor Ellos eran mía Como pude encontré unos lentes de contacto color rojo Y también me escabullí de mis padres Ahora el problema será ir a la escuela Todos incluyendo mi nariz se darán cuenta que huele a pelo mojado como los lobos Rayos Fue a una tienda de perfumes Y me compré varios Y aproveché por echarme bastante y camuflar mi aroma Hola amor Yo no hago nada Solo estaba comprando un encargo que me pidió mi madre Sí, completamente segura Yo no huelo nada Estás loco Bueno Me adelantaré Nos vemos al rato A ver Tranquilízate Relájate Crémate Hoy no estás tan cerca Ni casi me descubre No podría ir a la escuela A todos los bombillos que hay Sabrán que no soy como ellos ¿A quién podría acudir? Rayos Tendré que buscar un hogar nuevo Pero ¿Quiénes serán lobos como yo? La única manera es ir a ir al bosque Por lo menos estaré salvo ahí O tal vez no Estuve muchas semanas en el bosque Y encontré una manada de lobos al otro lado También en luna llena descubrí que podía cambiar de forma a una loa de cuatro patas con cola y orejas El cambio fue muy brusco Pero ya me he acostumbrado Y también Desde la mañana me han enseñado a casar No negaré que extraño a mi novio y a mi familia Pero creo que es mejor así Podrían casarme Y yo a ellos Y tal vez sea muy pronto Que me toque pasar por esto Había ido al bosque Por unos frutos y unas hierbas Para algunas infusiones Estaba tan concentrada Recogiendo las cosas Que no me di cuenta De lo que pasaba a mi alrededor Hasta que sentí las vibraciones del suelo Y decidí esconderme detrás de un árbol Para que nadie me encontrara Cuando me vi librada de quien sea Que estuviese ahí Me llegó un olor a sangre Por lo que fue ver quién se trataba Y el ver quién era Me preocupé Pues era mi novio Así que tuve que llevarlo a una cueva Algo alejada de la manada Y de los vampiros Qué alivio Pensé que no despertarías Bueno No sé qué pasó Pero estabas herido Y lo que hice fue Darte sangre de algunos conejos Llevas tres días inconsciente Tuve que dejarte aquí Y volver a donde vivo ahora No quería que sospecharan Que los estaba traicionando Con respecto a eso pues Apareció mi marca Y descubrí que soy De la especie de los lobos Tenía miedo Dudas Y sabía que me corralaría En la escuela por mi aroma No sabía A quién acudir Así que Me escondí en el bosque Y pues Ahora vivo junto a una manada Lo nuestro No puede ser Somos diferentes ahora Y No nos permitirían estar juntos Y lo sabes Este es el adiós Espero Seas feliz Ahora tomaremos caminos distintos Yo también te amo Pero Lo nuestro es imposible Y estaría mal visto Debo irme Es muy seguro Que tu familia Te está buscando Y No quiero que me encuentren contigo Claro que tengo miedo No sé qué represaria Sumarían Si me ven Que su hijo vampiro Es novia de una loba Es mejor dejar las cosas así No creo Que nos volvamos a ver Es mejor Así Ahora que sabe Que su novia es una loba No podemos tener nada Ni siquiera Seremos amigos Y como lo amo Lo dejaré ir Bueno Eso sería todo Por el día de hoy Espero Les guste Perdonen el ruido Ya saben Es el ventilador De mi portátil Y Bueno Denle like Suscríbanse a mi canal Compartan mis videos Para que sigamos Creciendo Aún más Muchas gracias Por todo el apoyo Los quiero mucho Les mando saludos Y nos vemos pronto En otro video Bye Bye